¡Suscríbete! 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 Y después tú la besas a ella y no eres celosa Eres mi esposa, eres mi puta, disfruta la noche villaca Y ahora te lo meto yo, porque yo soy el que te la saca Que tú eres mía, que ella te perdió Que tú lo querías, pero se odió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo mando yo Que tú eres mía, que ella te perdió Que tú lo querías, pero se odió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo mando yo Él no te complacía, no Y cuando le decía Que hija, pa' que sea esta amiga conmigo es que tú amanecías Son dos se venían Y cuatro polvos al día No te mando a hacer el culo y la teta con la garantía Ahora te te gustico Cuchillo y booty Es pa' ya el beauty Si tú eres puta, tú eres mi booty Te pregunto pa' ti Y pa' sacarle el bug a ti Yo sé que tú te das pila Pero yo que el que te partí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Baby, la razón por la que tú no estás con él Díselo tú Tú necesitas algo más que un hombre bonito Tú necesitas que te pongan La pieza correcta En el lugar correcto Us, baby ¡Suscríbete al canal!